A ver si no me sale chueco, a ver si no lo aviento, a ver si no me desespero como el otro día y lo aviento eh a la chingada Ah no es bolichero, vienen bolichero eh, vienen partes, ya viene aquí el tren, ya viene llegando ¡Cuídense! Ya que después de tantos días, que no nos habíamos podido ayudar, vean los chinguitas ¿Qué pasó? A los de la hacienda, abajo pasó, allá ya se menoró En la hacienda de San Francisco del Rincón Guanajuato, en Encarnación, prepárense, pisar, allá, prepárate, ahí vienen más, ahí vienen más China Ahí vienen más Doña Pati, ahí viene más gente, ahí vienen, prepárense, dale al señor Chinita, dale al señor Chinita ¡Que Dios nos venía! Y salen en Encarnación, ya va el tren, para que salgas, mija, está aquí al pendiente, por allá, de Lagos, de Moreno, en Aguascalientes, ya va el tren Después de estarlo esperando tantos días, por fin pasó Después de estarlo esperando tantos días, por fin pasó Estamos todas con la emoción de que sí se pudo Gracias por conectarse y sigan ayudándonos para poder ayudar a nuestros amigos migrantes Entonces, allá en Encarnación, prepárense, ya va el tren, ya terminó de pasar aquí por la estación de San Francisco del Rincón Guanajuato Aquí está la comunidad, todos están contentos porque sí pudimos dar lo más que pudimos Bueno, entonces, me despido de hoy, hoy por fin Dios los cuida y los bendiga a nuestros amigos migrantes Y hoy sí pudimos, sí pudimos y todos estamos felices porque sí